de familia, una persona extraordinaria y un atleta extraordinario también. En la época en la que no estaba el negocio de los grandes contratos y los grandes millones, creo que tiene méritos de sobra. Debiera estar él, después de la entrada que nosotros hacemos triunfal en las inmediaciones del estadio, un busto, es una idea que le doy a los gigantes, una foto. Tierra de gigantes, tierra de Julián Javier, así como se llama su estadio. Bienvenido a su estadio. Una idea que le doy. En la otra parte en la que ustedes destacan está hijo de un coronista y gran narrador de amigo personal nuestro, que es el hermano y amigo Tony Alberto, que es el padre de Hansel Alberto, que tiene méritos de sobra por estar como una figura de las grandes ligas, jugando para su equipo de los gigantes y que han hecho de que los gigantes se convirtieran en una de las franquicias de los últimos tiempos más exitosas, por si ustedes no lo sabían. O sea, poca franquicia del béisbol en el mundo, en las grandes ligas, donde quiera, consiguen un campeonato a nivel de grandes ligas, del béisbol del Caribe, de lo que se juega en Venezuela, en México, en lo que se juega en Cuba y en todo este entorno, hasta en el béisbol de Japón, para ponerle un ejemplo, con el mérito de llevar un campeonato. No, no. Y lo de aquí, de nuestro béisbol invernal. Estoy hablando de todo lo que se juega. Y a propósito me dijeron que la serie, el mundial, lo propusieron con el COVID-19, que se está hablando ahí, estuve conversando con mi amigo Freddy Rodríguez, gracias a Dios que está bien, se estarán haciendo unos juegos en el mismo de la Grande Liga, pretenden abrirlos sin público y llevándonos una cantidad de juegos limitados, menos de la mitad de los que le van, por eso habría que ver cómo se desenvolvería esa nación, que Estados Unidos es la más afectada ahora del mundo, por la enfermedad de esta pandemia del COVID-19. Tiene mérito de sobre ese muchacho, hijo de una persona que yo, quiero muchísimo, también que ya Tony Alberto me sacó los pies y no me quiere, pero yo lo quiero muchísimo y los saludo, incluso él les ha sido televidente cuando tiene tiempo, me ha enviado fotos incluso desde los Estados Unidos, viendo, viendo el programa. Ahora, ¿qué yo creo? Que si ellos tienen méritos de sobre, y yo los felicito, y ojalá que así como están ellos, estén otras grandes figuras, ojalá algún día Albert Cujol se integrara a los gigantes, como en algún momento lo hizo José Reyes. ¿Cuánto nos gustaría ver eso, como lo hizo Nelson Cruz en su momento de estelaridad? Que hay que muchas veces los peloteros se pierden, pierden el contacto con el lugar, la patria, el suelo que lo vio nacer, y el pueblo, el patio. Y si ellos tienen méritos de sobre, yo los felicito a eso. No hablo de Ángel Alberto porque cada pelotero tiene una persona que la asesora jurídicamente, uno que le vende las imágenes, otro que lo maneja. Bueno, y una serie de gente que trabaja y que vive alrededor de estos peloteros millonarios. Ese es un trabajo que hay que respetar y es la función que tiene cada quien es de hacerlo. Y estoy hasta extendiendo, dándole más importancia de lo que debe para decir esto. Si ellos tienen méritos, tienen méritos de sobra, él y o en ahí, porque yo digo esto, muy sencillo, este joven, que dicho sea de paso, recuerdo como ahora, yo no formé parte de esa parafernalia, pero tuve la oportunidad de entrevistarlo. Están ahí guardadas las imágenes con mucha humildad. En el momento en que fue campeón, recuerdo la caravana, bueno, lo trajeron las autoridades, todo el mundo foto, hijo adoptivo de San Francisco de Macorís, creo que lo declaró el ayuntamiento. Le dieron la llave de la ciudad, bueno, todo el mundo quería una foto, pues muchachos era un fenómeno. Recuerdo a mi colega Víctor Roja ahí andando de la mano con él, que dicho sea de paso, quiero recordar, para no ser ingrato en la memoria, los primeros pasos que él dio, cuando hablo de paso como un niño, las primeras enseñanzas, antes de caer en la mano de Parra, la tuvo al lado de uno que hizo 300 peleas aquí, que es amigo, el único amigo que tengo en estos medios, que he conseguido en estos últimos 20 años aquí, junto con Freddy, Juan Ramón Polanco Bueno, ese que hizo 300 peleas, ese que lo llamaban en un motor, mira, en el coliseo de un pleito, no está el campeón, monta en ese motor ahí, tómate un Mavi y arranca para capital, un 50 que tenía un motor 50, él arrancaba, él le dio los primeros pasitos, es bueno que lo escriban eso, para que no se olviden, el querido Orlando Estrella, este de los que admiran a él, en ahí. Este joven, todo el mundo quería entrevistas, estaban llevándolo a los medios, y bueno, era un héroe nacional, pero eso es para que ustedes vean, lo que pasa con la fama y este mundo, él no solamente tiene el mérito, de estar en la disciplina del boxeo, como el que ha llegado más lejos, recuerden ustedes lo que hizo Joan Guzmán, para poner un poquito de, de refrescar un poquito la memoria, histórica que tenemos, de lo que es el boxeo, porque yo veo boxeo, de que tengo 8 años, mi padre me enseñó, que el padre cansa, a sentarme a ver las grandes peleas, y por eso ustedes ven que tengo el manejo, yo creo que él tiene mérito para estar ahí, y donde quiera, él forma parte de esta provincia de Duarte, o Villa Arriba, Arenoso, Castillo, Las Guarra, no forman parte de esta provincia, el hijo de aquí, él debiera estar ahí, tiene mérito de sobre, escuchen lo que hizo este muchacho, para que ustedes tengan una idea, de quién voy a hablar, y cuando el señor director, me tenga la foto, que me avise, campeón nacional 4 veces, para que la gente sepa, de quien yo estoy hablando, campeón en la batalla de Carabobo, en Venezuela, campeón Copa Chewa Ponte, en Puerto Rico, campeón del Festival Olímpico, del México, subcampeón del torneo, Girardo Córdoba Cardín, de Cuba, ganar en Cuba, en segundo lugar, es un campeonato, en cualquier parte del mundo, porque en Cuba, los que ustedes ven como amateurs, son mejores profesionales, que cualquiera, y no pregúntenle, a todos los cubanos, que han salido de ahí, incluyendo, el último intento, del peso pesado, que casi le gana, el campeonato mundial, porque lo puso a bailar, el borrachito, que perdió después, en la pelea, este joven, fue campeón, dos veces, de la Copa Internacional, Independencia, República Dominicana, campeón, de la Copa Internacional, Romana, en la Romana, cuatro veces, campeón, de los Juegos Militares, campeón Panamericano, de boxeo, en Chicago, de los Estados Unidos, campeón Centroamericano, de los Juegos de Boxeo, en Colombia, campeón, de los Juegos Centroamericanos, del Caribe, en El Salvador, y único campeón, en ganar una medalla, en un torneo mundial, superior, en Belfast, Irlanda, del Norte, lo consiguió, este muchacho, entonces, cuando este muchacho, consiguió, el campeonato mundial, todo el mundo un héroe, vamos a ser justos, yo lo que creo, que lo que hay que poner, a cada quien, en la dimensión, yo creo que, él es de lo, él será lo mejor, que tenemos, en mucho tiempo, en ese lugar, yo creo que, merece, de más, estar, no en un mural, no sé si se hizo, solamente con el sentido, del béisbol, si fuese el sentido, bueno, pues está bien, vamos a hacerle uno, a este joven, de las glorias, de olvidada, de el deporte, de las narices, chatas, y los puños, enguantados, y yo creo, y ya con esto, me voy a la pausa, prácticamente, para venir con el comentario, de hoy, que, si quieren tomarlo, pudiera hacer esto, creo que este joven, tiene, tiene mérito de sobra, después, cuando venga de la pausa, voy a felicitar, a todas las enfermeras, en la persona, de Alba Yauher, enfermera, una, una joven muy digna, las enfermeras, hay un trípode, en la medicina, y ese trípode, no funciona, personal, médico, de enfermería, y de laboratorio, en la medicina, no fuese posible, su ejercicio, sin ellas, y como tributo, a ella, cuando regrese, de la pausa, te voy a poner, un pequeño video, que habla, como se origina este día, y en honor a quien se celebra, no se lo mueva de ahí, vamos a cumplir, con unos compromisos, de publicidad, para ir a la segunda pauta, y volvemos, en un momentito, adelante, señor director, nos quedamos aquí, señor director, ¡Gracias! ¡Gracias!